Música Fabián Jurado sostuvo una reunión con miembros de la administración municipal donde se planteó cual es el trabajo que se ha desarrollado articuladamente entre la empresa Avante y la Secretaría de Tránsito Municipal en el proyecto del plan de movilidad En este tema del manejo y del liderazgo respecto a la implementación del sistema estratégico de transporte para la ciudad lo que está mirando la Contraloría Municipal es que el liderazgo de este proyecto pareciera que está en cabeza de la empresa gestora municipal Avante pero lo que hemos comprobado a través de la lectura de los documentos que dieron origen a este proyecto que también debe estar orientado, dirigido es por la Secretaría de Tránsito Municipal y yo como ciudadano del común o ustedes a veces miran que como que el empoderamiento del proyecto es únicamente de Avante Otro de los temas donde se centró un gran debate es como el transporte informal tiene que ser regulado para que aporte dentro del plan de movilidad y no crear un caos y desorden dentro de las obras y estructuras del desarrollo de la ciudad El tema de que se legalice o no eso es un asunto del Ejecutivo Municipal lo que la Contraloría Municipal en este tema de la auditoría que vamos a iniciar a Avante ha registrado es de que no hay una mejoría en la movilidad de la ciudad con el tratamiento a los señores mototrabajadores uno de los componentes del sistema estratégico es mejorar la movilidad organizando y poniendo en orden el transporte informal de la ciudad porque de alguna manera aquí se han generado focos de inseguridad para los ciudadanos y lo que miramos es que los mototrabajadores cada día crecen en la ciudad generan desorden y no hay una autoridad que ayude a regular esa temática Con estos anuncios el Contralor quiere hacer un llamado para que la administración entidades y comunidad trabajen en un solo sentido para la ciudad y así lograr el plan de movilidad tan anhelado más atractivo Como hay una DoctorGuide